¡Osana! 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 El cielo y tierra del Señor, la gloria y la honestidad Y Dios en el mundo con su amor, la excesa trinidad Al santo y sin costeo, es grato en su pobre Y a Dios brindamos todo honor, ahora y siempre amén A Dios brindamos todo honor, todo honor, todo honor A Dios brindamos todo honor, ahora y siempre amén 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 Amén